Hola, soy Ángela y si me quieres acompañar a pasar de esto a esto, te doy la bienvenida a ARKids Foods. Bienvenidos de vuelta, mis queridas y queridos arcadianos. Es una gran emoción para mí decirles que ya organicé mis estanterías y pues bueno, grabé todo el puesto para compartirlo con ustedes. Fue un trabajo bastante pesado, difícil, pero al final me encantó el resultado, ya lo verán ustedes. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos con, en primer lugar, organizando mis estanterías. Lo que hice en primer lugar es hacerles un pequeño recorrido por esa estantería que siempre ven acá atrás en mis videos, que no es mía, por eso ustedes ven que hay libros de derecho, de medicina, de superación personal, son libros de mis papás. Así que era raro grabar y hablarles de los libros que he leído, que sí son míos o que ya me he apropiado de ellos, en un lugar que está rodeado de libros de derecho, que sí se ven lindos los libros atrás, pero es como que, como que no concuerda, ¿saben? Así que también vamos a estar estrenando un nuevo sitio para grabar, que pues ya será en el bookshelf o bueno, en las estanterías que están en mi habitación. Pero para ello, en primer lugar, quería rescatar los libros que estuvieran en esa estantería, que fueran míos o que pues ya me he ido apropiando de ellos con el tiempo, ustedes saben. En la familia es como, mi papá llega y dice, tengo un nuevo libro y yo soy como, tenemos. Y así también he ido tomando libros que son de mis papás y pues ellos ya no los usan o ya los leyeron hace rato y como que ya se quedaron allí en las estanterías empolvándose sin uso ni beneficio y ustedes ya saben cuánto no disfruto de ver un libro en ese estado. Me hice con algunos de esos libros y los bajé. Así que vamos a ver cómo nos... Como pueden ver, esta es la estantería en la que están los libros de mis padres. Hay de todo un poco, hay de derecho, hay medicina. También hay unos libros muy interesantes que yo siento que quiero leer o que ya he leído y creo que pues están aquí muy abandonados, entonces yo creo que me los voy a llevar. Lo que quiero hacer en primer lugar es quitar todas estas cosas de acá por lo menos para tener una vista súper clara de todos los libros que hay acá. A ver cuáles escojo yo para bajarlos conmigo. Les quería mostrar que esta estantería ya está despejada. Son tres estanterías. Una, dos y tres. Miren, fue una lectura obligatoria de quinto de primaria. No tengo recuerdos muy felices de este libro. De hecho, tuvimos que hacer un resumen al final de cada capítulo y fue horrible porque a mí se me había olvidado y tuve que hacerlo a última hora. O sea que ahí estaba yo de 10 años a las 12 de la noche haciendo dibujitos y haciendo el resumen de esto en un folleto. ¡Qué tiempos aquellos! Gente, yo creo que muchas personas tenemos estas ediciones económicas de libros clásicos como este que tengo yo. Este libro se lo han regalado a mi madre. Yo no tenía idea que mi mamá tenía este libro. Pero ya que lo veo acá sin uso ni beneficio, también lo llevaré. Miren, este es un libro también de mi mamá. Siete días para una eternidad. Que es como de que el demonio conoce a un ángel y se enamoran y ahí pasa una cosa extraña con el apocalipsis. Es una buena lectura. A mí me gustó mucho. Y miren, lo leí en el 2007. La letra me ha cambiado muchísimo desde entonces, créanme. Desde hace poco es una regla muy importante que tengo cuando leo. Poner la fecha o por lo menos el mes y el año en el que estoy leyendo el libro. Acá tenemos un poco de libros de derecho. Acá también. Esto no lo tocaré. Esto creo que me lo voy a llevar porque lo hizo mi mami hermosa. Y me parece súper tierno y súper lindo. Así que creo que podría ser una buena decoración para mis estanterías. Derecho, 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 familia. Derecho, derecho, derecho. Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Estaba por acá. Otra edición baratica, pero es bastante corto. Así que creo que me sirve. Esta belleza es una enciclopedia que sí la voy a llevar porque, bueno, tengo que decir por qué. No creo. Miren esta belleza. Por Tassar Hemingway, Gabriel García Márquez, Borges, o sea, Franz Kafka. Este sí que me lo llevo porque básicamente ya me apoderé de él hace mucho tiempo. Por allá ya revisé. Y aparte de, a ver, miren, ya encontré La culpa es de la vaca. Acá está. Es un libro que me gustó mucho cuando era niña. Pero bueno, como les dije antes, no es el tipo de lectura que quiero ahorita. Y bueno, más libros de este tipo como Superación, algunos de literatura que en realidad no es que me llame mucho la atención. Pero sobre todo, libros de derecho, que es mi carrera y la de mis padres. Así que bueno, acá estamos llenos de este tipo de libros. Hay unas enciclopedias muy geniales de historia y de, bueno, de la historia de Colombia y de la historia del mundo. Y también hay enciclopedias como esta, que son colecciones de grandes enigmas. Me fascinan. Me fascina la temática. No las he leído todas, no puedo decir, ay, vean, es que he leído todo esto porque estas son bastante largas cada una de estas. Pero miren esta belleza. No sé si me quepan en la estantería, pero si encuentro un espacio, me encantaría tenerlas allá abajo. Estas sí que las quiero tener porque son de lectura rápida. Tenía la idea de hacer un resumen de los consejos que dan estos libros y pues compartirlos aquí con ustedes. Díganme qué piensan al respecto. Bueno, mi gente, ya hemos hecho un recorrido por esas estanterías y hemos sacado los libros que ya me he ido apropiando con el tiempo. Así que bueno, acá están. Voy a ver si alcanzo a meter esas enciclopedias, pero primero vamos a ver allá abajo qué tal estamos despacio. Bueno, me encuentro aquí nuevamente en el tercer piso y acá pues es mi habitación y acá tengo mi estantería con los libros que pues son míos míos. Aprovecho para contarles que mi idea es cuadrar todo esto para que se convierta en mi nuevo lugar predilecto de grabación. La cuestión es que yo me fui a vivir a Bogotá porque comencé una maestría en literatura, como ustedes sabrán, ya voy en el segundo año. Y actualmente esa maestría pues por la condición de la pandemia y todo esto se convirtió en algo virtual, temporalmente. Yo me llevé algunos libros a Bogotá que llegaron hace muy poquito. Se los conté en Instagram hace ocho días creo yo. Lo que vamos a hacer es organizar todo esto como mi nuevo estudio de grabación hasta nueva orden hasta que tenga que volver a Bogotá. Como verán eso está súper desorganizado también, tengo cosas así como que, o sea, ¿qué es esto? What the fuck? Cuando no sé dónde poner las cosas como que, ah, qué buen lugar para poner este medicamento que ni siquiera es mío, pero bueno. Acá están los libros que yo organizé hace mucho tiempo ya. Aquí está mi computador de mesa que se lo quedaron mis papás porque yo me compré un portátil. Y acá está mi hermoso equipo que pues de ahora en adelante encontraremos otro lugar para ponerlo. La verdad no tengo la más mínima idea de cómo empezar a hacer esto, pero creo que lo que hay que hacer es sacarlo todo de las estanterías, limpiarlas y después ver cómo vamos a redistribuir todas esas cosas que tengo acá. Ya sacamos la parte del equipo que en esa parte va a ir otra estantería. Pues acá no alcanzan bien los libros, más los que están abajo pues se nos va a hacer mucho. Entonces vamos a intentar agradecer en esta parte, acá y en la nueva estantería que ya la vamos a bajar. Acá vamos a bajar esta estantería que costó muchísimo. El último medio se rompió. Así se vería nuestra estantería número uno, estantería número dos y estantería número tres. Entonces lo siguiente será sacar todos los libros que están aquí y aquí. Todas las cosas, todos, absolutamente todo, para desempolvar y posiblemente reorganizar los libros. Pero antes de eso hemos decidido ir a traer los libros que están abajo, los que me llegaron de Bogotá. Acá están todos los libros. Y aquí. Ahora sí podemos ponernos a sacar todo y para eso requeriré de la ayuda de mi hermosa madre. Ya desocupamos las estanterías, como pueden ver. Ahora lo que queda es ir desempolvando los libros y ponerlos en sus respectivos lugares. Esto está lleno de libros. Con esto ya completamos los libros que vamos a estar poniendo en las estanterías. Manos a la obra. Entonces, para organizar nuestros libros, yo creo que va a ser de los más grandes, primero todos los más grandes. Los que sean más, no gorditos, no gorditos, sino altos. Altos. Bueno mi gente linda, ahí vamos con esta partecita de la estantería. Ahí la pueden ver. Pues ya más o menos va tomando forma. Ya va tomando forma esta parte de aquí, como pueden ver. Igual todavía hay bastantes libros. Y descubrí que tengo muchos de esta editorial, de bolsilla contemporánea. El estuche del Señor de los Anillos, que creo que también es de este tamaño más o menos. No sé si exactamente es de este, no creo que sea de este editorial. Pero es algo así, entonces sería genial tener más de esa colección. Este libro se nos quedó acá, no sabemos dónde ponerlo. Es una edición súper linda, ilustrada, pero como que no cuadra acá, tampoco cuadra acá. O sea, difícil. Vamos a hacer una pequeña modificación y es que acabo de quitar los libros que son ilustrados para ponerlos en esta estantería de acá. No sé si este libro de Dross cuenta como ilustrado. Yo creo que pues cuenta como novela mediográfica. Entonces tal vez que sí, también lo puedo aclarar. Como pueden ver, ya están más o menos organizados los libros. Faltan todavía algunos de acá, por ejemplo. Se me perdió uno de Rupi Kaur, que es Otras formas de usar la boca, que es uno de mis libros favoritos. Lo quería poner con otros de poesía. Y si les soy sincera, no tenéis idea de que esto me iba a tomar tanto tiempo. Desde las 12 del día estoy en esto junto a mi mami. Y ella está radiante, está súper enérgica y ella quiere seguir en la labor. Yo estoy como que... Bueno, mi gente linda, se nos ocurrió una excelente idea. De hecho, se la ocurrió a mi mami hermosa. Y es que tengo esta máquina de escribir que me la regaló un gran amigo en mi cumpleaños. En mi último cumpleaños. Miren qué belleza de máquina. Y pues la hemos puesto aquí porque se nos ocurrió que con el rincón de lectura y todo esto queda súper bien. O sea, va como un anillo al dedo. De hecho, este espacio en este lugar parece que hubiera sido hecho a medida, justo para que uno ponga la máquina aquí. Vamos a tratar de mantenerla limpia porque la verdad me preocupaba tenerla fuera de la caja porque se ensucia con el polvo y se puede dañar. Pero pues hay que usar las cosas, mi gente. Cuando no las tiene que usarlas, hay que arriesgarse. Bueno, entonces acá queda la máquina de escribir. La tacita de té. Aquí hay una pluma que después les mostraré. Y hemos pegado ese atrapasueños en esta parte que es toque final para que no se caiga. Y el truco está en poner esto por aquí encima. ¡Voilá! Permítanme presentarles el resultado de reorganizando mis estrategias. Y además, al nuevo estudio de grabación de Arcade Books. Can you hear, can you hear, can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Bueno, mi gente linda, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho. Si fue así, por favor, no se olviden de regalarme sus manitos de arriba y suscribirse a este canal si es la primera vez que llegan a este recóndito lugar lleno de lectores y lectores apasionados por la literatura. Así es como va a lucir el lugar de grabación algunas veces, porque otras voy a grabar acá sentada. Entonces, voy a variar bastante, pero va a ser este lugar y me siento muy contenta de poder hablarles de los libros que leo junto a ellos. Todo esto ha sido para mejorar, espero que les haya gustado este nuevo rincón de lectura. Por favor, cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció, les gustó, hay sugerencias, no sé, cualquier cosa. Si de pronto se les ocurre algún video que pueda hacer con esta nueva locación. Cualquier cosa que pase por su mente, ustedes saben, la gente linda, pueden dejármela en los comentarios. Que yo siempre estoy muy pendiente de ellos para leerlos y marcarlos con corazoncito. Sin ser más por el día de hoy, yo me despido de ustedes y les deseo una excelente, excelente semana. Les mando un gran abrazo y los espero en mis redes sociales para que estemos más conectados y podamos compartir más cosas sobre nuestras lecturas, los clubes de escritura y de lectura y más actividades que tengo por allá. Un gran abrazo para todos ustedes, muchas besas y nos vemos en la próxima sesión de Art Kids Books. Adiós. 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 Adiós.